Un viaje al centro del mundo Buenas tardes Don Bolívar ¿Cómo le va? Mucho gusto Aquí Trabajando un poco Mi nombre es Cristian 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 Norris Crespo Yo soy de Quito Nativo Quiteño Quiteño Galapagueño De San Cristóbal Bolívar, me dicen que usted hace las artesanías más lindas en cacho Ahí lo tiene No es que se habla Sino que ahí está No es que se habla, sino que se muestra Se muestra Lo que está preparado ¿Y usted cuándo aprendió a hacer artesanías en cacho? Un principio Yo trabajaba solo peine No hacía otra cosa Y al pasar del tiempo Un poco iba avanzando Haciendo otras cosas Y ahí me inventé yo en hacer lo que está viendo, mirando Tiene un valor muy especial Específicamente para la mujer Aún para el hombre ¿Por qué? Porque tiene el cacho Tiene calcio Para el cabello O pelo Mire, este es el cacho Esto se calienta A base de calor en carbón A base de calor en carbón Como a sascuy Por aquí hay una herramienta Se le mete aquí hacia alta Que sigue abriéndose Abriéndose Al calor A puro calor Del carbón Pero sigue abriéndose De acuerdo Al Espesor del cacho Porque mire Si es un cacho delgado Que va de más Se rompe Ya no sirve para nada Entonces Tiene que ser denominado De acuerdo al grueso del cacho Y es flexible Ve a cómo queda Qué belleza ¿Y estas penillas dónde vende? Gente foránea viene a llevar esto ¿De dónde? Viene de aquí De Guayaquil De Cuenca ¿Extranjeros? Gente extranjera Viene de Estados Unidos Algunos Gente de Alemania Esta penilla es modelo español Lo que Me mandaron De España Este es modelo español ¿Cuántas de estas se llevaron para España? Llevaron A ver Dos docenas Serían 24 penillas ¿24 penillas se fue a España? 24 de estas ¿Cuánto tiempo se demora usted en hacer una penilla Desde que esto es cacho Hasta que está lista para irse a España? ¿Un mes? ¿Un año? Dos semanas ¿Cuánto? No Para hacer Hay que hacer unas cuatras Si quiere Hacer Puede demanda de un día A ver Vamos por partes Por partes A ver Este compás Ya se enduró ¿Ya se enduró? ¿Ya se enduró? Ya Es capaz para Fiburar Para el diente Que gire Por donde vaya ¿Esto? Esto es para hacer El diente grueso Es como ve ahí Esa penilla Sí O sea Es para estos ¿Diente grueso? Este es diente grueso Oye Pero esta herramienta Es hecha por ti Esta es hecha por mí mismo Nunca había visto este metal ¿Qué metal es esto? Esto es de ala de avión ¿Cómo? Sabían unas planchas De un ala que compramos Del cementerio de avión Cuando se fue La compañía Shell Ahí había que Ahí compré yo esto Era una plancha grande Hicimos Algunas siedras De todo espesor ¿Cuánto dura esto? Esto sí es Dura eternidad Interminable Interminable ¿Y usted conoce De la historia Del tesoro De los yanganates? Un poco ¿Qué sabe? Un poco Por ejemplo Vienen gente Extranjera Hablemos Y no pueden Y no pueden Y no pueden Yo voy ahora Para allá ¿Será que encuentro algo? Ojalá Regrese Y no vaya a quedar Encantado Bueno Gracias Gracias Les agradezco Gracias Buen viaje Gracias Hasta luego Hasta luego Gracias Con ese deseo De no perderme En los yanganates Salimos a la última parada Antes de subir al páramo Al último bastión De los incas Antes de perder Sus vidas Contra los barbudos En lo más alto Se ubica Una estatua Del general Rumiñahui Planqueado A ambos lados Por 12 columnas Que representan Los 12 meses Del año La primera plataforma Tiene la forma De una luna Y la segunda La forma Del sol Rumiñahui Contra 500 indios Que se les boten encima Ay no que eran españoles Claro Sino que les ayudó Lo que es el Tungurahua En la erupción Les ayudó a los españoles A los españoles Porque ellos creían Es que el Tungurahua Les estaba Estaba enojado Porque ellos Estaban atacándoles A los españoles Entonces una señal De la Pachamama O del cielo Les hizo doblegarse Frente al dominio español Si Porque ellos Se manejaban así Se manejaban Con las bondades Por ejemplo Ellos adoraban al sol Adoraban a las montañas Al agua A la luna Entonces eso fue Lo que a ellos Les causó La pérdida En este caso Y fueron dominados Por los españoles ¿Por qué se llama La Plaza de la Resistencia Indígena? Fue el lugar Donde que ellos Hicieron sus trincheras Hicieron su Su área de operación Para combatir A los españoles A los españoles ¿Y los españoles Por qué flancos venían? ¿Dónde estaban? Bueno ellos venían Por diferentes flancos Por ejemplo Del sector de Pillar O sector San Miguelito Terán Entonces ellos Las vinieron Acorralándoles A este sector ¿Dónde murió Rumiñahui? Rumiñahui murió Aquí en Guaynacurí Asesinado por los españoles Asesinado por los españoles Sigan rodando con nosotros Cuando regresemos Nos vamos sobre los Cuatro mil metros de altura A buscar las joyas Menos conocidas Dentro de las lagunas Enigmáticas Leyendas y tesoros Cuando volvamos Viajes al centro del mundo Ha 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 Gracias por ver el video.